Nuestra vez que hubo, no se configuró el delito, o sea, es un delito de acoso. ¿Por qué hay un mal comportamiento? ¿Por qué hay eso? Quizá una comunicación indebida por un medio indebido. Quizá a un profesor se le pasó, pues, platicar por chat de Facebook, este, y temas personales. Pero en ninguno de los casos hay algo sexual, o algo que se construye como acoso o hostigamiento sexual. En ninguno de los casos hay un mal comportamiento. Que ese sentido fue sancionado, que me gusta a sus coochos, pero en el mundo lo que se hace. Yo creo que las acusaciones de popular, pues, no son públicas, no pueden ser públicas. Sí tenemos que tener confianza que estamos en la universidad, que en ese sentido es parte de lo que está pasando, pero que también en ese sentido tenemos la oportunidad de hacer cosas de manera distinta y de lo que estamos haciendo. Eso es importante lo que les voy a decir. La universidad no está encubriendo a nadie, pero está dando su justa dimensión a las cosas. En ese sentido, se llevó un proceso muy cuidado, muy acompañado, principalmente por agentes externos. Y en ese sentido, el que haya dado ocho días a ciertos profesores, implica que lo que se encontró fue una situación que apagó la pena, pues, pero no es como los han perdido los medios. Porque si ustedes, y las invito a revisar las declaraciones que están en los textuales de la red de prensa, a las ocho días del rector, en ningún momento, se dice que es por acoso. O sea, la acusación sí era acoso, pero lo que encontró y la acusación no es por acoso. O sea, acoso sí se la da cuenta. O sea, sí se tiene que ver, y se tiene que, este, dar vista a la autoridad, etc.